La idea del centro nace de, pues ahora sí que de peticiones que a lo largo de la campaña el alcalde Enrique Rivas fue recabando de los diversos sectores productivos aquí de la ciudad, de las diversas empresas, pues que le pedían un fomento a la innovación. Es realmente una iniciativa del gobierno municipal, ¿verdad? Poder traerle a la gente de Nuevo Laredo la ayuda necesaria en cuanto a recursos, conocimientos, experiencias para hacer la ciudad definitivamente más competitiva y poder tener acceso a programas directamente ya de innovación en cuanto a procesos, eficiencias en los negocios, etc. Estamos trabajando en las siguientes etapas del proyecto. La primera y más importante tiene que ser la definición de lo que queremos construir aquí entre todos. Una vez hayamos definido cuál es el objetivo último, tendremos que trabajar en la tipología de actividad concreta que requiere tanto la ciudadanía como la industria, los agentes agoneros, los agentes logísticos, los servicios concretos y por último lo llevaremos hasta la puesta en marcha de dicho centro. Puede ser un centro que pueda tener su parte tecnológica, su parte de innovación, incluso su parte social. Ese centro puede ser muy grande y muy amplio y puede responder a muchas necesidades, pero creo que tiene que ser una evolución y creo que tenemos que ir paso a paso. Y este primer centro que vayamos a diseñar, pues cubrirá una serie de necesidades que a la larga tendrá que seguir creciendo para responder a más necesidades. Los retos son siempre estar a la vanguardia, los retos son siempre estar competitivos, siempre estar arriba. Entonces para seguir siendo el número uno ahorita como asociación y como ciudad, somos el puerto número uno fronterizo, ese es el reto mayor. El trabajo en equipo, el trabajo inclusivo, el trabajo donde todas las fuerzas de la ciudad intervengan y vayan hacia una misma dirección, apostándole a la innovación, apostándole a la educación como pilar y como determinante para el desarrollo económico de cualquier país, de cualquier estado y ciudad. Actualmente Caterpillar invierte bastante en innovación, pero desgraciadamente en Oblaredo todavía no podemos llegar allí como ciudad. Este proyecto yo creo que nos va a lanzar a una competitividad a nivel mundial. Yo estoy sumamente entusiasmado en la espera de que llegue este proyecto con nosotros. La segunda etapa, que es la que recién estamos empezando, ya viene de poder poner en operación ese modelo de negocios. Entonces ya estamos trabajando en poder hacer un plan operativo, en un plan financiero, en donde ese modelo de negocios, esas actividades, tanto del sector público como del sector privado, las podemos empezar a calendarizar. Y dentro ya de poder hacer ese plan operativo, entran unas pruebas piloto. El centro pretende contribuir a esa visión de modernización que tiene el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, cuya función sería precisamente esa, dinamizar la innovación en las empresas y en su entorno. Esto sería el centro de innovación socioeconómico y tecnológico. Pretendemos que las acciones que tomamos sean más precisas, más certeras, para que podamos regresar a Nuevo Laredo a los carriles de alta competencia. Y es así como pensamos que a través de la asociación, de los convenios de colaboración, de asociación, con redes de centros de investigación ya establecidos, como es el caso de Tecnalia. Y dejar de hacer remedios caseros, improvisados, experimentando con el futuro de una ciudad tan importante como es Nuevo Laredo. ¡Gracias!